Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Asis Galicia, Foxy Chan, Nicolás, Osvaldo Núñez, Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente. Gracias por ver el video. Se despierta con el llamado de Nelida Hola Marcos, ¿cómo estás querido? Tu papá está un poco descompensado, nada grave, pero necesitamos que vengas y si es posible hoy. Hoy no estoy tan seguro que pueda ir. Mañana sería mejor. No me estás entendiendo. Necesitamos que vengas hoy. Él no responde. Sabe lo que significa el llamado de Nelida. Pero no lo quiere decir. No puede ponerlo en palabras. Ahora salgo, Nelida. Deja a Jasmine en el cuarto. Sabe que va a tardar. Le prepara comida y agua para todo el día. La llama a Mari y le dice que no va a ir a frigorífico. Maneja a toda velocidad, no porque piense que va a cambiar las cosas o porque crea que va a poder ver a su padre con vida, sino porque la velocidad lo ayuda a no pensar. Prende un cigarrillo y maneja. Empieza a toser fuerte. Tira el cigarrillo por la ventana, pero sigue tosiendo. Siente algo en el pecho, como si fuera una piedra. Se lo golpea y tose. Frena al costado de la ruta y apoya la cabeza al volante. Se queda en silencio intentando respirar. Nelida está justo en la entrada del zoológico. Mira el cartel roto y despintado con los animales dibujados que rodean la palabra Su, que ya casi no se ven. Sale del auto y camina hasta la entrada. El cartel está sobre el arco adintelado, construido con piedras disparejas. Trepa por las piedras porque no es demasiado alto. Y se queda parado detrás del cartel. Empieza a patearlo, a pegarle, a moverlo hasta que logra tirarlo. El sonido del cartel, chocando contra el pasto, es seco, como un golpe. Ahora ese lugar no tiene nombre. Llega al geriátrico y en la puerta lo espera a Nelida, que lo abraza. Hola querido, ya te imaginas, ¿no? No te lo quería decir por teléfono, pero necesitábamos que estuvieras aquí hoy, para los trámites. Lo lamento tanto. En verdad. Él solo logra decir. Quiero verlo. Ahora. Sí, querido. Ven. Te llevaré al cuarto. Nelida lo lleva al cuarto del padre. Hay mucha luz natural y está completamente ordenado. En la mesa de luz hay una foto de su madre con él en brazos, cuando era un bebé. Hay frascos con pastillas y una lámpara. Se sienten en una silla al lado de la cama donde el padre está acostado, con las manos cruzadas sobre el pecho. Está peinado y perfumado. Está muerto. ¿Cuándo fue? Hoy muy temprano. Murió mientras dormía. Nelida cierra la puerta y lo deja solo. Le toca las manos, pero están heladas y no puede evitar sacar las suyas. No siente nada. Quiere llorar, abrazarlo, pero mira ese cuerpo como si fuera el de un extraño. Piensa que ahora el padre está libre de la locura, del mundo atroz, y siente algo que parece alivio. Pero en realidad, es la piedra en el pecho que se agranda. Se asoma a la ventana que da al jardín. Ve un colibrí justo a la altura de sus ojos. Parece que lo mira por unos segundos. Él quisiera tocarlo, pero el colibrí se mueve rápido y desaparece. Piensa que no hay manera de que algo tan hermoso y pequeño haga daño. Piensa que tal vez ese colibrí es el espíritu del padre que lo está despidiendo. Siente que la piedra se mueve en el pecho y se larga a llorar. Sale del cuarto. Nelida le pide que la acompañe para firmar los papeles. Entran a su oficina. Le ofrece café, pero él lo rechaza. Nelida está nerviosa, mueve los papeles y toma un poco de agua. Él piensa que esto debería de ser una rutina para ella y que no debería retrasar el trámite como lo está haciendo. ¿Qué te pasa, Nelida? Ella lo mira con desconcierto. Nunca había sido tan directo ni tan agresivo. No, nada, querido. Es que tuve que llamar a tu hermana. Lo mira con algo de culpa, pero con decisión. Es que son reglas del geriátrico. Y no hay excepciones. Sabes que yo te adoro, pero pongo en riesgo mi trabajo. Mira, si después tu hermana viene y nos arma un escándalo, ya ha pasado y... Está bien. En otro momento, él lo hubiera consolado con alguna frase del estilo, no te preocupes o no pasa nada, pero no... No ese día. Tendrías que firmar el consentimiento para cremarlo. Tu hermana ya me lo mandó firmado de manera virtual, pero me aclaró que no puede asistir a la cremación. Nos podemos ocupar nosotros de contactarnos con la casa de Cepelios, si a ti te parece bien. Sí. Sí, me parece bien. Claro que a la cremación tendrías que asistir como... ...presencial para poder corroborarla. Ahí te van a dar una urna. Está bien. ¿Vas a querer hacer un simulacro de funeral? No. Claro. Ya casi nadie los hace. Pero la reunión de despedida, ¿sí? No. Nelida lo mira sorprendida. Toma más agua y se cruza de brazos. Tu hermana quiere hacer una reunión y legalmente tiene derecho. Entiendo que tú te quieras negar, pero ella está decidida a despedirlo. Él respira hondo. Siente un cansancio demoledor. La piedra ahora le ocupa todo el pecho. No va a discutir con nadie. Ni con Nelida. Ni con su hermana. Ni con toda la gente que va a ir a ese simulacro de velatorio. Al que le llaman despedida. Para quedar bien con su hermana. Esa gente que nunca conoció al padre. Que jamás se ocupó de preguntar cómo andaba. Después se ríe y contesta. Bien que lo haga. Que se ocupe de algo al menos. De una sola cosa. Nelida lo mira con sorpresa y algo de lástima. Entiendo tu enojo y tienes razón. Pero es tu hermana. La familia es una sola. Él trata de pensar cuál fue el momento en el que Nelida pasó de ser una empleada en un geriátrico a ocupar el rol de una persona que se cree con derecho de dar consejos y opinar y a caer una y otra vez en frases hechas en clichés irritantes. Dame los papeles, Nelida, por favor. Nelida se retrae. Lo mira descolocada. Él siempre fue amable con ella. Hasta cariñoso. Le da los papeles en silencio. Él firma y le dice. Quiero que lo cremen hoy. Ahora. Sí, querido. Después de la transición se aceleró todo. Espérame en la salita y yo me ocupo. Lo van a bastar a buscar en un auto común. Los fúnebres. Ya no se usan, lo sabes. Sí, eso lo sabe ya todo el mundo. No, bueno. Yo te lo aclaro porque hay mucha gente despistada que cree que las cosas en ese sentido no han cambiado. ¿Cómo no van a cambiar después de los ataques? Salieron en todos los diarios. Nadie quiere que le coman al familiar muerto yendo al cementerio, Nelida. Discúlpame, solamente estoy nerviosa. No estoy pensando con claridad. Yo lo quería mucho a tu papá. Y me resulta tan difícil todo esto. Se hace un silencio largo. Él tampoco va a concederle esa disculpa. La mira con impaciencia. Ella se altera. Sé que no me corresponde, Marcos. ¿Pero estás bien? Ya sé que esta noticia es muy triste, pero hace tiempo que te noto raro. Con ojeras, con cara de cansancio. Él la mira sin responderle. Y ella sigue. Y bueno, después de que... Vas con el auto y en todo momento vas a estar al lado de tu papá. Incluso en el momento de la cremación y... Lo sé, Nelida. Ya pasé por esto. Ella se pone blanca. Claro, no lo había pensado. Y ahora cae en cuenta. Se para con rapidez y le dice... Discúlpame, soy una vieja idiota. Y sigue poniéndole... Las disculpas en la mesa hasta que llegan a la salida donde él se sienta. Y ella le ofrece algo de tomar para después... Alejarse en silencio. Vuelve a su casa con las cenizas del padre en el auto. Están en el asiento del acompañante porque no sabía dónde poner la urna. El trámite fue rápido. Vio el cuerpo del padre entrando en el horno despacio... En el ataúd transparente. No sintió nada o tal vez sintió alivio. La hermana ya lo llamó cuatro veces al celular. No la atendió. Sabe que es capaz de ir a su casa a buscar las cenizas. Sabe que es capaz de cualquier cosa con tal de cumplir con la convención... Social de despedir al padre. Va a tener que atenderla eventualmente. Pasa por el que fue el zoológico. El que ahora no tiene nombre. Es tarde. Pero frena. Todavía hay algo de luz natural. Baja del auto y agarra la urna con las dos manos. Mira el cartel en el piso y entra. Camina directo al aviario. Ni siquiera piensa en la fosa de los leones. Escucha gritos pero están lejos. Deben de ser adolescentes. Deben de ser los que mataron a los cachorros. Llega al aviario. Y sube la escalera que lo lleva al puente colgante. Se acuesta mirando al techo vidriado. El cielo naranja y rosa la noche que se acerca. Recuerdo cuando el padre lo llevó al aviario. Se sentaron muy juntos en los bancos que había abajo. Y el padre le habló durante horas de las distintas especies de aves. De sus costumbres. De los colores de las hembras y de los machos. De las que cantaban de noche o de día. De las que migraban. La voz del padre era como un algodón de colores brillantes. Suave, enorme y bellísima. Nunca lo había escuchado así. No desde la muerte de la madre. Y cuando subieron al puente colgante. El padre le señaló el vitral del hombre que. Tenía alas acompañando por pájaros. Y sonrió. Y le dijo. Todos dicen que cayó porque voló demasiado cerca del sol. Pero voló, ¿entiendes, hijo? Pudo volar. No importa caer si fuiste un pájaro al menos por unos segundos. Se queda un rato silbando una canción que cantaba su padre. Summertime de Gerswing. El padre siempre ponía la versión de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Decía. Es la mejor. Es la que me emociona hasta las lágrimas. Un día vio a sus padres bailando al ritmo de la trompeta de Armstrong. Estaban en penumbras y se quedó un rato largo mirándolos en silencio. El padre acarició a la madre en la mejilla y él, siendo muy chico, sintió que eso era verdadero amor. No podía ponerlo en palabras. No en ese momento, pero él supo. En el cuerpo. Como cuando se reconoce algo verdadero. La que intentó enseñarle a silbar fue su madre. Pero a él no le salía. Un día el padre lo llevó a caminar y le enseñó. Le dijo que cuando su madre lo intentara, otra vez, él tenía que disimular. Tenía que parecer que le costaba y después de que le saliera, cuando pudo silbar frente a su madre, ella dio pequeños saltos de alegría, aplaudiéndolo. Recuerda cómo desde ese día los tres silbaban juntos, como un terceto desprolijo, pero alegre. La hermana, que era un bebé, los miraba con ojos brillantes y sonreía. Se para, abre la tapa de la urna y tira las cenizas desde el puente. Las ve caer despacio y dice, Adiós, pa. Te voy a extrañar. Baja. Sale del aviario y camina hasta los juegos para chicos. Se agacha y junta arena, la suficiente para llenar la urna. Es arena con basura, pero no hace el esfuerzo por limpiarla. Se siente en una de las hamacas y prende un cigarrillo. Cuando lo termina, lo apaga dentro de la urna y cierra la tapa. Eso es lo que va a recibir la hermana. Una urna con arena sucia de un zoológico abandonado sin nombre. Vuelve a su casa con la urna en el baúl. La hermana ya lo llamó muchas veces. Lo vuelve a llamar. Él mire el celular con impaciencia. Lo pone en altavoz. Hola, marquitos. ¿Por qué no te veo? Estoy manejando. Claro. ¿Cómo estás con lo de papá? Bien. Te llamaba para decirte que estoy organizando la despedida en casa. Me parece lo más práctico. Él no contesta. La piedra en el pecho se mueve. Crece. Quería pedirte que me trajeras la urna hoy o tal vez mañana. También puedo ir a tu casa a buscarla, aunque no sería lo ideal por la distancia, ¿ves? No. ¿A qué te refieres con no? No. Ni hoy ni mañana. Cuando yo te diga. Pero, Margie... Pero nada. Te la voy a llevar cuando yo quiera y la despedida la vas a hacer cuando a mí me venga en gana. ¿Te quedó claro? Bueno, sí entiendo que estés mal, pero podrías hablarme con otro... Él corta la comunicación. Llega a su casa tarde. Está cansado. Estuvo monitoreando a Jasmine en el celular todo el día. Sabe que está durmiendo. No le abre la puerta del cuarto. Va a la cocina y agarra una botella de whisky. Se queda en la hamaca, paraguaya, acostado. Tomando. No hay estrellas en el cielo. Es una noche cerrada. Tampoco hay luciérnagas. Es como si el mundo entero se hubiera apagado y se hubiera quedado en silencio. Se despierta con el sol, que le pega en la cara. Mira la botella vacía tirada a un costado. No entiende dónde está hasta que se mueve y la hamaca se balancea un poco. Sale de la hamaca a los tumbos y se siente en el pasto con el sol de la mañana en el cuerpo. Se agarra la cabeza con las manos. Le duele. Se acuesta en el pasto y mira el cielo. Es de un azul incandescente. No hay nubes y piensa que si estira los brazos puede tocar el azul de tan cerca que lo siente. Sabe que soñó y recuerda el sueño perfectamente, pero no quiere pensar. Solo quiere perderse en ese azul radiante. Baja los brazos. Cierra los ojos y deja que las imágenes y sensaciones del sueño se proyecten en su cerebro como una película. Está en el aviario. Sabe que es antes de la transición, que todavía no hay nada roto. Está parado en el puente colgante que no tiene los vidrios que lo protegen. Mira al techo y ve la imagen del hombre volando en el vitral. El hombre lo mira. Él no se sorprende de que la imagen tenga vida, pero deja de mirarlo porque siente el ruido ensordecedor de millones de leteos. Pero no hay pájaros. El aviario está vacío. Vuelve a mirar al hombre, a Ícaro, que ya no está en el vitral. Cayó, piensa. Se derrumbó, pero voló. Baja a la vista y ve a los costados del puente en el aire colibrís, cuervos, petirrojos, jilgueros, águilas, mirlos, ruiseñores y murciélagos. También hay mariposas, pero todos están estáticos. Parecieran vitrificados, como las palabras de Urlet. Como si estuvieran dentro de un ámbar transparente. Siente que el aire se vuelve más liviano, pero los pájaros no se mueven. Todos lo miran con las alas abiertas. Están muy cerca, pero él los ve lejos, ocupando todo el espacio, todo el aire que respira. Se acerca a un colibrí y lo toca. El pájaro cae al piso y se estrella como si fuera de cristal. Se acerca a una mariposa con las alas de un azul claro casi fosforescente. Las alas tiemblan, vibran, pero la mariposa está quieta. La agarra con las dos manos, teniendo mucho cuidado de no lastimarla. La mariposa se convierte en polvo. Se acerca a un ruiseñor. Lo va a tocar, pero no lo hace. Deja su dedo muy cerca porque le parece muy hermoso y no lo quiere destruir. El ruiseñor se mueve. Aletea un poco y abre el pico. No canta, grita. Grita de manera estridente y desesperada. Es un alarido cargado de odio. Él se va. Corre, huye. Sale del aviario y el zoológico está a oscuras, pero puede ver figuras de hombres. Se da cuenta de que esos hombres son el mismo repetido al infinito. Todos están con la boca abierta y desnudos. Él sabe que dice algo, pero el silencio es total. Se acerca a uno de los hombres y lo sacude. Necesita que hable, que se mueva. El hombre. El mismo se desplaza con una lentitud exasperante y mientras lo hace va matando al resto. No les pega con una masa, no los estrangula, no los acuchilla. Solo les habla y ellos, el mismo, van cayendo uno a uno. Después de ese hombre, el mismo se acerca y lo abraza. Lo hace tan fuerte que él no puede respirar y forcejea hasta que logra soltarse. El hombre, el mismo, intenta acercarse y decirle algo al oído, pero él sale corriendo porque no quiere morir. Mientras corre, siente que la piedra del pecho se balancea y lo golpea en el corazón. Del zoológico pasa a un bosque. En los árboles cuelgan ojos, manos, orejas humanas y bebés. Se sube a uno de los árboles para agarrar a uno de los bebés, pero cuando lo logra, cuando lo tiene en los brazos, el bebé desaparece. Se sube a otro árbol y el bebé se convierte en humo negro. Se sube a otro árbol y las orejas que se le pegan al cuerpo intenta acercárselas como si fueran sanguiguelas, pero le arranca en la piel. Cuando llega el bebé de ese árbol, ve que está cubierto de orejas humanas y que ya no respira. Entonces ruge, aúlla, crua, berrea, ladra, maúlla, cacarea, redincha, rebuzna, grasna, muje, llora. Abre los ojos y solo ve el azul deslumbrante. Entonces, entonces grita de verdad. Tiene que irse. Le deja comida y agua a Jazmín. Apenas abre la puerta y ella lo abraza con fuerza. Hace tiempo que no la deja tantas horas sola. La besa rápido, la cinta en los colchones con cuidado y cierra la puerta con llave. Se sube al auto. Tiene que ir al laboratorio Balca. Marca el celular de Krieg. Hola, Marcos. Ya me dijo Mari. Lo siento tanto. Gracias. No es necesario que vayas al laboratorio. Les puedo avisar que vas a ir más adelante. Voy a ir. Pero es la última vez. El silencio de Krieg es pesado. No está acostumbrado al tono con el que le están hablando. De ninguna manera. Necesito que vayas tú. Ya te dije, voy a ir hoy. Después voy a entrenar a otra persona para que vaya. No me estás entendiendo. El laboratorio es uno de los clientes que más pagan. Necesito al mejor ahí. Estoy entendiendo perfectamente. No voy a ir más. Por unos segundos, Krieg no dice nada. Bueno, tal vez no es el mejor momento para hablarlo, dada las circunstancias. Este es el momento. Y es la última vez que voy. O mañana entrego mi renuncia. ¿De qué estás hablando? No, de ninguna manera, Marcos. Entreno a una persona. Empieza cuando quieras. No se habla más del asunto. Tómate el tiempo que necesites para descansar. Hablamos en otro momento, entonces. Él corta sin despedirse. Detesta a la doctora Valca. Y a su laboratorio de horrores. Para entrar al laboratorio, tiene que entregar su documento. Le hacen un scan retinal. Tiene que firmar varios papeles y lo revisan en un cuarto especial para ver si tiene cámaras o cualquier cosa que comprometa la confidencialidad de lo que se experimenta ahí. Un guardia de seguridad lo acompaña al piso donde lo espera la doctora. Ella no debería hacer ese trabajo. El de hablar con empleados de un frigorífico para que le seleccionen a las mejores especímenes. Pero la doctora Valca es obsesiva. Detallista. Y según le dice siempre, Los especímenes lo son todo. Necesito precisión si quiero tener éxito. Le exige que sean PGPs. Los más difíciles de conseguir. Los modificados los descarta sin miramientos. Le pide a las cosas más ridículas como medidas de extremidades exactas, ojos juntos o separados, que tengan la frente hundida, gran capacidad orbitatoria, que cicatricen rápido o lento, orejas grandes o pequeñas y la lista cambia cada vez que la visita con pedidos insólitos. Si un especímen no cumple con los requisitos, se lo devuelve. Y pide un descuento general por haberla hecho perder tiempo y dinero. Por supuesto, él ya no se equivoca. El saludo siempre es frío. Él le da la mano, pero ella invariablemente lo mira como si no entendiera y hace un gesto con la cabeza. Algo que se asemeja a un saludo. Doctora Valca, ¿cómo le va? Me acaban de dar uno de los premios más prestigiosos en investigación e innovación, así que... Estoy muy bien. Él la mira sin contestarle. Solo está pensando que es la última vez que la va a ver. Que es la última vez que va a escucharla. Que es la última vez que va a entrar a ese lugar. Como él no la felicita. Y ella espera una felicitación, le pregunta. ¿Perdón? No dije nada. Lo mira desconcertada. En otro momento, él lo hubiera felicitado. Es que el trabajo que hacemos en el laboratorio Valca es de vital importancia porque al experimentar con estos especímenes, los resultados son otros. Con avances sustanciales que jamás hubiéramos logrado con los animales. Nosotros ofrecemos un concepto distinto y avanzado del manejo de las especies y nuestro protocolo de trabajo se cumple de manera férrea. Ella sigue hablando. Como siempre. Con el mismo discurso formateado por un equipo de marketing. Con esas palabras que se parecen a la lava de un volcán que nunca cesa, pero es una lava fría y piscosa. Son palabras que se le pegan al cuerpo y él solo siente repulsión. ¿Perdón? Le pregunta la doctora porque en algún lugar del monólogo estaba esperando una respuesta que él no le va a dar porque dejó de escucharla. No dije nada. Ella lo mira extrañada. Él siempre fue atento. Siempre la escuchó y habló lo justo y necesario para que ella sintiera que él estaba interesado. La doctora Valca nunca le va a preguntar si está bien. Si le pasó algo porque él es solo un reflejo de ella. Un espejo para que ella siga hablando sobre sus logros. Ella se levanta. Le va a hacer el recorrido de siempre. Ese recorrido que las primeras veces le daba arcadas. Dolor de estómago y pesadillas. Es un recorrido inútil. Porque él solo necesita la lista con el pedido y que le explique los casos más complejos de conseguir. Pero a ella le interesa que él entienda con precisión cada experimento para que lo consiga. Los ejemplares más adecuados para cada uno. La doctora Valca agarra el bastón y se para. Tuvo un accidente con un espécimen hace unos años. Según lo que él sabe, un asistente se descuidó dejando una jaula entreabierta. Cuando la doctora que se quedaba trabajando hasta altas horas fue a hacer el recorrido de control. El espécimen la atacó y le comió parte de la pierna. Él cree que el asistente no se descuidó. Cree que se vengó porque Valca es famosa por la exigencia y el maltrato a sus empleados. Por sus comentarios hirientes, pero como su laboratorio es el más grande y prestigioso, la gente resiste. Hasta que no lo hacen. Él sabe que al principio la llamaban escondidas la doctora Mengele. Pero experimentar con humanos también se naturalizó y ella pasó a ganar premios. Cuando camina se balancea y habla. Pareciera que necesitará sostenerse con las palabras que salen de la boca sin descanso. Le repite siempre los mismos discursos. Lo difícil que es todavía en ese siglo ser una mujer profesional. Que la gente la sigue prejuzgando. Que recién ahora está logrando que la saluden a ella y no a su asistente que es hombre. Pensando que es el director del laboratorio. Que ella eligió no formar una familia y socialmente se lo hacen pagar porque la gente sigue pensando que las mujeres tienen que cumplir algún designio biológico. Que su gran logro en la vida fue seguir adelante y nunca claudicar. Que ser hombre es un tanto más fácil, que esa es su familia, el laboratorio, pero nadie logra entenderlo. No de verdad. Que ella está revolucionando la medicina y la gente se sigue fijando si los zapatos que usa son femeninos o si se le notan las raíces porque no tuvo tiempo de ir a la peluquería o si subió de peso. Él coincide con todo lo que ella dice. Pero no soporta sus palabras. Que son como minúsculos renacuajos que se arrastran dejando una estela pegajosa. Que reptan hasta acumularse a unos arriba de otros y se pudren y vician el aire con un olor rancio. No le contesta porque también sabe que tiene pocas empleadas mujeres. Que si alguna queda embarazada, ella la desprecia ignorándola. Ella le muestra una jaule y le dice que ese espécimen es adicto a la heroína. Que se le están suministrando hace años para estudiar las causas que producen la adicción. Cuando lo anulemos, vamos a estudiar su cerebro. Anulemos. Piensa. Otra palabra que silencia el espanto. La doctora Valka sigue hablando. Pero él ya no la escucha. Ve a especímenes sin ojos. A otros enganchados a tubos con los que respira nicotina a toda hora. A otros con aparatos en la cabeza pegados al cráneo. A otros que parecen famélicos. A otros con cables que le salen de todo el cuerpo. Ve a asistentes realizando vivisecciones. Ve a otros sacándoles pedazos de piel de los brazos especímenes sin anestesia. Ve ejemplares en jaulas donde sabe que el piso está electrificado. Piensa que el frigorífico es mejor que ese lugar al menos. La muerte es rápida. Pasan por una sala donde puede ver un especímen en una mesa. Tiene el pecho abierto y el corazón le late. Hay varias personas alrededor estudiándolo. La doctora Valka se queda mirando por la ventana. Le dice que es maravilloso registrar el funcionamiento de los órganos con el ejemplar vivo y consciente. Que le dieron un sedante leve para que no se desmaye del dolor. Y agregue emocionada. —¡Qué belleza! Ese corazón latiendo. ¿No es una maravilla? Él no le contesta. Ella le pregunta. —¿Perdón? —No dije nada. Pero ahora le responde mirándola a los ojos con algo de hartazgo e impaciencia. Ella lo mira en silencio de arriba a abajo como si lo estuviera escaneando. Es una mirada que pretende irradiar autoridad pero él la ignora. Como si no supiera qué hacer ante la indiferencia de él. Lo lleva a una sala nueva. Una en la que nunca entró. Hay hembras en jaulas con sus bebés. Se paran frente a una jaula donde la hembra parece muerta y un bebé de unos dos o tres años llora sin parar. Ella le explica que se dieron a la madre para estudiar la reacción del niño. ¿Cuál es el sentido de hacer eso? ¿No es evidente cuál va a ser la reacción del niño? Le pregunta. Ella no le responde y sigue caminando. Golpeando el bastón en el piso, marcando cada paso con ira contenida. A él no le importa que ella se esté impacientando, pero no sepa cómo reaccionar ante todas esas desatenciones. Tampoco le molesta saber que se va a quejar con Creek. Si se queja, mejor piensa. Me aseguro de no volver de manera definitiva. Pasan por una sala nueva que él no recuerda haber visto. No entran. Ve por las ventanas que hay animales en jaulas. Llega a distinguir perros, conejos, algún gato. Entonces le pregunta. ¿Están buscando la cura para el virus? Digo, porque tienen animales. ¿No es peligroso tenerlos? Todo lo que hacemos aquí es confidencial. Por eso cada vez que alguien ajeno pisa este laboratorio firma un acuerdo de confidencialidad. Sí, claro. Solo me interesa hablar de los experimentos para los cuales necesito especímenes que me pueden conseguir. La doctora Valka lo llama por su nombre, porque no le interesa memorizarlo. Él sospecha que los animales enjaulados son una fachada. Mientras que haya alguien que los estudie, que busca la cura, el virus es real. Es raro que nadie haya encontrado una cura, ¿no? Con laboratorios tan avanzados que hacen experimentos de vanguardia. La doctora no lo mira, ni le responde. Pero él siente que los pequeños renacuajos que ella tiene en la garganta están al borde de estallar. Necesito especímenes fuertes. Déjeme que le muestre. Lo lleva a una sala en otro piso donde los ejemplares, todos machos, están sentados en asientos parecidos a los de un auto. Están inmovilizados. Y tienen la cabeza dentro de una suerte de casco que parece una estructura cuadrada conformada por barras de metal. Un asistente toca un botón y la estructura se mueve a gran velocidad, golpeando la cabeza del especímen sobre un tablero sensible que registra la cantidad y velocidad y el impacto de esos golpes. Algunos ejemplares parecen muertos porque no reaccionan cuando los asistentes tratan de despertarlos. Otros miran desorientados y con expresiones de dolor. Valka dice. Simulamos choques automovilísticos y recogemos datos para que se construyan autos más seguros. Por eso necesito especímenes machos que sean fuertes, para que resistan varias pruebas. Él sabe que ella pretende que él diga algo sobre el maravilloso trabajo que hacen. Un trabajo que pueden salvar vidas. Pero él solo siente que la piedra le aprieta el pecho. Un asistente se acerca y le da algo para firmar a la doctora. ¿Qué es esto? ¿Cómo que estoy firmando esto ahora? ¿Cómo no me lo trajiste antes? Se lo traje, pero usted me dijo que después... No me puedes responder eso. Si yo te digo después es ahora. Más con algo de esta importancia. Te pago para que pienses. ¡Anda! Él no le está mirando. Pero ella le dice. La inutilidad de esta gente no tiene nombre. Él no le responde porque cree que trabajar con esa mujer debe de ser totalmente desquiciante. Le gustaría decirle que después es después y que hablar mal de los empleados solo la muestra a ella como una jefa desleal. Lo piensa mejor y se lo dice. Inutilidad. No es usted la que los contrata. Ella lo mira furiosa. Él siente que la lava volcánica fría y viscosa va a erupcionar en cualquier momento. Pero ella respira hondo y le contesta. Retírate, por favor. Le mando la lista directo a Crick. Esto último se lo dice todo como en un tono de amenaza. Pero él la ignora. Quisiera responderle tantas otras cosas pero la saluda con una sonrisa. Se pone la mano en los bolsillos del pantalón. Y se da vuelta. Se va silbando por el pasillo mientras escucha como los golpes indignados al bastón. Se alejan poco a poco. Cuando está subiendo al auto lo llama su exmujer. Hola Marcos. Te veo pixeleado. ¿Me escuchas? ¿Me puedes ver? Hola Cecilia. Sí, te escucho. Pero mal. Mar. Y se corta la comunicación. Él maneja un rato, frena y la vuelve a llamar. Estaba en una zona que tiene mala señal. Me enteré lo de tu padre. Me llamo Nelly. ¿Cómo estás? ¿Quieres que nos veamos? Estoy bien. Te agradezco, pero prefiero estar solo. Entiendo. ¿Le vas a hacer una despedida? Marisa es quien se la va a hacer. Claro. Era de esperarse. ¿Quieres que vaya? No, gracias. No sé siquiera si yo voy a ir. Te extraño, ¿sabes? Él se queda en silencio. Es la primera vez que le dice que lo extraña desde que se fue a lo de su madre. Ella sigue. Te veo diferente. Raro. Soy el mismo. Es que es de tiempo que te noto más distante. ¿No quieres volver a casa? ¿Pretendes que te espere toda la vida? No, bueno. Pero me gustaría que hablemos. Cuando esté más tranquilo, te marco. ¿Te parece? Ella lo mira con esa mirada que tenía siempre que no podía entender una situación o que algo la superaba. Era una mirada alerta, pero triste. Una mirada parecida a la de las fotos viejas color sepia. De acuerdo. Lo que tú digas. Avísame cualquier cosa que necesites. ¿De acuerdo, Marcos? Bien. Que estés bien. Llega a su casa. Abraza a Jazmín y le silba Summertime al oído. La hermana lo llamó una cantidad innumerable de veces para organizar la despedida del padre. Le aclaró que ella iba a ocuparse de todo. Hasta de los costos. Cuando él escuchó decirlo, primero sonrió y después sintió unas ganas enormes de no verla nunca más. Se levanta temprano porque tiene que llegar a un horario en la ciudad. Se baña con Jazmín para controlar que ella no se golpee. Le prepara el cuarto. La limpia. Le deja comida y agua para que se tranquila por varias horas. Le chequea el pulso y la presión. Desde que se enteró de que ella está embarazada, se armó un botiquín completo. Compró libros del tema. Se llevó del frigorífico a un ecógrafo portátil para chequear a las hembras preñadas que después mandan al coto de casa. Que se estrenó para poder atenderla y seguir su estado. Sabe que no es lo ideal, pero es su única posibilidad porque, de llamar a un especialista, tendría que dejar constancia del embarazo y mostrar los papeles de la inseminación artificial. Se pone un traje y sale. Mientras maneja a su hermana, lo vuelve a llamar. Marquitos. ¿Ya estás viniendo? ¿Por qué no te puedo ver? Estoy manejando. Ah, bueno. ¿Y cuándo llegas? No sé. La gente ya está empezando a llegar. A mí me gustaría tener la urna. ¿Ves? Porque sin la urna esto no tiene sentido. Él le corta sin contestarle. Ella lo llama otra vez, pero él apaga el celular. Empieza a reducir la velocidad. Se va a tomar el tiempo que necesite. Llega a la casa de la hermana. Verá un grupo de personas que entran con paraguas. Sale del auto y saca la urna plateada del baúl. Se la pone debajo del brazo. Toca el timbre y lo atiende la hermana. ¡Al fin! ¿Le pasó algo a tu celular? No pude volver a llamarte. Lo apagué. Toma la urna. Pasa. Pasa que estás sin paraguas otra vez. ¿Qué acaso te quieres morir? Mientras se lo dice, la hermana mira al cielo. Después, agarra la urna. Pobre papá. Una vida con tantos sacrificios. Al final no somos nada. Mira a su hermana y nota algo raro. La mira mejor y se da cuenta de que está maquillada. Que fue a la peluquería y que tiene un vestido negro apretado al cuerpo. Nada muy estridente como para que la falta de respeto no sea total. Pero sí lo suficiente producida para lucirse en el que, sin dudas, es su evento. Pasa, sírvete lo que quieras. Él pasa al salón donde los invitados están reunidos alrededor de la mesa del comedor. La corrieron contra una pared y pusieron distintos platos con comida para que la gente se sirviera. Ve que la hermana lleva la urna a una mesa más pequeña, donde hay una caja transparente que parece de vidrio o labrado. Pone la urna dentro de esa caja con cuidado y con cierta disonancia para que la gente vea el respeto que tiene por su padre. Al lado hay un marco electrónico con fotos del padre que se van alternando. Un jarrón con flores y dentro de una canasta, souvenirs con la foto del padre y la fecha de nacimiento y muerte. Las fotos del padre fueron retocadas. Él no recuerda que el padre se sacara una foto con la hermana y su familia. Ni tampoco tiene ningún registro de que el padre haya abrazado a los nietos porque los nietos nunca lo visitaron en el geriátrico. En otras de las fotos, aparecen la hermana y el padre en el zoológico. Él recuerda ese día. La hermana era una bebé. Ella lo borró y se agregó. La gente se le acerca y la consuela. Ella se acompañó a él y se lo pasa por los ojos sin lágrimas. No conoce a nadie. Tampoco tiene hambre. Se sienta en un sillón y empieza a mirar a la gente. Ve a sus sobrinos en una esquina vestidos de negro mirando al celular. Ellos lo ven y no lo saludan. Él tampoco tiene ganas de pararse para hablarles. La gente parece aburrida. Comen cosas de la mesa, hablan en voz baja. Escucha a un tipo alto trajeado que tiene pinta de abogado o contador. Le dice a otro. El precio de la carne bajó muchísimo en este tiempo. El bife especial que hace dos meses te salía. Una cosa ahora te sale mucho menos. Leí un artículo que relaciona la baja con el hecho de que India se sumó oficialmente a la venta y exportación de carne especial. Que antes tenía prohibida. Y la venden muy barata ahora. El otro. Un pelado con cara olvidable se ríe y dice. Sí. Y son millones. Espera que se los vayan comiendo y ahí se estabilizarán los precios. Una señora mayor se para frente a la urna del padre y mira la foto. Agarra uno de los souvenirs y lo revisa. Lo huele y lo tira de nuevo en la canasta donde estaba. La señora ve que una cucaracha camina por la pared, muy cerca del marco electrónico con las fotos falsas del padre que siguen alternándose. Se asusta. Se aleja. Y se va. La cucaracha se mete en la canasta de los souvenirs. Excepto él. No hay una sola persona en ese lugar que sepa que al padre le encantaban los pájaros. Que amaba a su mujer con pasión y que cuando ella murió, algo en él se apagó por completo. Su hermana camina con pasos cortos y rápidos de un lado al otro atendiendo a la gente. Escucha que le dice a alguien. Nos basamos en la técnica de la muerte por mil cortes. Sí. Del libro que salió hace poco. Claro, ese best seller. Yo no sé nada. Es mi marido el que se ocupa. ¿Qué puede saber la hermana de la tortura china? Se para y se acerca para escuchar más. Pero su hermana se va para la cocina. Cuando se acerca a la mesa donde está la comida, ve que en una bandeja de plata hay un brazo que está siendo fileteado. Alrededor del brazo que seguramente fue cocinado al horno, hay lechugas y rabanitos cortados como si fueran pequeñas flores de loto. La gente prueba y dice. Qué delicia, tan fresco, qué buen anfitrión es Marisa. Se nota que quería al padre. Entonces, se acuerda del cuarto refrigerado. Camina a la cocina, pero en el pasillo se cruza la hermana. ¿A dónde vas, Marquitos? A la cocina. ¿Para qué necesitas ir a la cocina? Te traigo lo que me pidas. Pero él no le contesta y sigue caminando. Ella lo agarra del brazo, pero lo suelta porque alguien que la está llamando desde el salón se acerca a hablarle. Llega a la cocina. Siente como un golpe, un olor rancio pero fugaz. Camina hacia la puerta del cuarto refrigerado. Se asoma y adentro ve a una cabeza sin un brazo. La consiguió. La muy turra. Piensa. Tener una cabeza doméstica en la ciudad es un signo de estatus que da prestigio. La miró mejor. Y se da cuenta de que es una PGP. Porque puede distinguir algunas siglas. A un costado, en la mesada, ve que hay un libro. Su hermano no tiene libros. El título es Guía para realizar la muerte por mil cortes en cabezas domésticas. El libro tiene manchas rojas o marrones. Siente ganas de vomitar. Claro. Piensa. La va a ir descuartizando de poco en poco con cada evento. Y lo de la muerte por mil cortes debe ser algo de moda para que toda esta gente tenga un tema de conversación. Todos en familia cortando al ser vivo que está en la heladera. Basándonos en una tortura china milenaria. La cabeza doméstica lo miró con tristeza. Él intenta abrir la puerta, pero está cerrada con llave. ¿Qué haces? Es su hermana que lo mira con una bandeja vacía con las manos. Y golpea el piso con el pie derecho. Él se da vuelta y la ve. Siente que la piedra del pecho le estalla. Me das asco. Ella lo mira entre sorprendida e indignada. ¿Cómo me vas a decir esto justo este día? Además, ¿qué te pasa últimamente? Tienes la cara desencajada. Me pasa que eres una hipócrita y tus hijos son unas dos pequeñas mierdas. Él mismo se sorprende del insulto. Ella abre los ojos y la boca. Por unos segundos no le responde. Yo entiendo que estás estresado por lo de papá. Pero no me puedes insultar así y en mi propia casa. Entiendes que no tienes pensamiento propio. Que lo único que haces es seguir las normas que te imponen. Entiendes que todo esto que estás haciendo es un acto vacío. ¿Puedes llegar a sentir algo de verdad? ¿Alguna vez lo quisiste? ¿A papá? Me parece que corresponde una despedida, ¿no? Es lo mínimo que podemos hacer por él. No entiendes nada. Sale de la cocina y ella lo sigue, diciéndole que no se puede ir. ¿Qué va a pensar la gente? Que ahora no se puede llevar la urna. Que al menos le puede conceder eso. Que está lleno de compañeros de la empresa de Esteban. Que está el jefe. Que no la pueda avergonzar así. Él se para. La agarra del brazo y le dice al oído. Si me sigues jodiendo, le voy a contar a todos como jamás ayudaste en nada, papá. ¿Te queda claro? La hermana lo mira con miedo y se aleja unos pasos. Abre la puerta de la casa y sale. Ella lo persigue corriendo con la urna. Lo alcanza. Justo antes de que él abra la puerta del auto. Toma la urna, Marquitos. Él la mira en silencio unos segundos. Se sube al auto y cierra la puerta. La hermana se queda parada sin saber qué hacer hasta que se da cuenta de que está al aire libre sin paraguas. Mira al cielo con temor. Se tapa la cabeza con la mano. Y se va corriendo a la casa. Ella arranca y se va. Pero antes ve cómo la hermana se mete a la casa. Con una urna llena de arena sucia de un zoológico abandonado. Y sin nombre. Vuelve a su casa. Acelere y prende la radio. Suena el celular. Es Mari. Le parece raro el llamado porque ella sabe que él está con la despedida del padre. Lo sabe porque Mari lo llamó para pedir la autorización para pasarle a la hermana la lista de sus contactos para invitarlos a la despedida. Por supuesto. Él no se la dio y le dijo a Mari que no quería ver a nadie conocido. Hola, Mari. ¿Qué pasa? Necesito que vengas ahora al frigorífico. Yo sé que no es el momento. Discúlpame, pero tenemos una situación inimaginable. Por favor, ven ahora. ¿Pero qué pasó? No te lo puedo explicar. Lo tienes que ver. Estoy cerca. Estaba volviendo a casa. Llego en diez minutos. Acelera. Nunca la escuchó tan preocupada. Cuando está llegando ve a lo lejos lo que parece un camión parado en medio de la ruta. Cuando está a pocos metros ve en el asfalto manchas de sangre. Cuando se acerca un poco más no puede creer lo que está viendo. Uno de los camiones jaúl está volcado al costado de la ruta. Destruido. Las puertas se rompieron en el impacto o fueron rotas. Ve a carroñeros con machetes, palos, cuchillos, sogas, matando a las cabezas que estaban siendo transportadas al frigorífico. Ve desesperación. Hambre. Ve a una locura rabiosa, un resentimiento enquistado. Ve a asesinato. Ve a un carroñero cortándole el brazo a una cabeza viva. Ve a otro corriendo y tratando de enlazar a una cabeza que se escapa como si fuera un ternero. Ve a mujeres con bebés con sus espaldas macheteando. Cortando miembros, manos, pies. Ve al asfalto lleno de vísceras. Ve a un nene de 5 o 6 años arrastrando un brazo. Acelera cuando un carroñero con la cara desquiciada y manchado de sangre le grita algo y levanta el machete. Siente que los fragmentos de la piedra que tenía en el pecho le recorren el cuerpo. Queman. Con incandescencia. Entra el frigorífico. Mari, Greg y varios empleados están mirando el espectáculo. Mari se le acerca corriendo y la abraza. Perdóname, Marcos. Perdóname tanto, pero esto es una locura. Nunca había pasado algo así. Con los carroñeros. El camión volcó o lo volcaron. No sabemos. Pero eso no es lo peor. ¿Qué es lo peor, Mari? ¿Qué hay peor que esto? Lo atacaron. A Luisito, el conductor. Estaba herido y no pudo salir a tiempo. Lo mataron, Marcos. Mari lo abrace y no deja de llorar. Greg se acerca y le da la mano. Siento lo de tu padre. Perdona que te llamamos. Hicieron bien. Estas lacras lo mataron a Luisito. Hay que llamar a la policía. Ya la llamamos. Hay que ver cómo se contienen a estos negros de mierda. Tienen carne suficiente para semanas. Si es lo que quieren. Le dije a los muchachos que dispararan sin matarlos. Para asustarlos. ¿Y qué pasó? Nada. Es como si estuvieran en trance. Como si se hubieran convertido en monstruos salvajes. Hablemos en la oficina. Pero primero le voy a preparar un té a Mari. Entran al frigorífico. Él abraza a Mari. Que no para de llorar y decir que de todos los conductores Luisito era uno de sus preferidos. Que era un amor de chico. Que no llegaba a los 30 tan responsable que era padre de familia. Que tenía un bebé precioso. Que la mujer. ¿Cómo iba a ser la mujer ahora? Que la vida era injusta. Que esos sucios miserables. Que habría que haberlos matado hace tiempo. Que son negros de mierda. Siempre rondando como cucarachas. Que no son humanos. Son lacras. Son animales salvajes. Que era una barbaridad morir así. Que esa mujer no iba a poder cremar a su propio marido. Que cómo no se previó esto antes. Que es culpa de todos ellos. Que no sabe que Dios... A qué Dios rezarle en Isus. Si su Dios permite que estas cosas pasen. Él la siente y le sirve un té. Ella parece recomponerse un poco y le toca la mano. ¿Tú estás bien, Marcos? Hace tiempo que te noto con la mirada distinta. Más cansado. ¿Estás durmiendo bien? Sí, Mari. Gracias. Tu papá era un amor de persona. Tan honesto. Te conté que yo lo conocí antes de la transición. Se lo había contado muchas veces. Pero él le dice que no. Y pone cara de sorpresa como hace cada vez. Sí. Cuando era joven. Yo trabajaba como secretaria en una... En una curtiembre. Y hablé muchas veces con él. Cuando venía a las reuniones con mi ex jefe. Y le vuelvo a contar que el padre era muy amable. Como tú, Marcos. Que todas las empleadas le hacían ojitos, pero él nada. Ni las miraba. Porque se notaba que tu papá tenía ojos solo para tu madre. Se le notaba enamorado. Que siempre fue muy amable y respetuoso. Que se veía la lengua. Que era una persona... Buena. Él la agarra con más cuidado. Le toma las manos y se las besa. Gracias, Mari. Estás un poco mejor. No te importa que vaya a hablar con Creek. Anda. Hay que resolver esto. Es urgente. Cualquier cosa me avisas. Mari se para. Él le da un beso fuerte en la mejilla y la abranza. Entra en la oficina de Creek. Y se sienta. Qué desastre. Las cabezas son una pérdida millonaria. Pero lo tremendo es lo de Luisito. Sí, hay que llamar a la mujer. Eso lo va a hacer la policía. Le van a avisar en persona. Se sabe qué pasó. Si el camión volcó, lo volcaron. Tenemos que revisar las filmaciones de seguridad. Pero creemos que lo volcaron. No hubo cómo... ¿Cómo haber tiempo para reaccionar a esto? Fue Oscar el que avisó. Sí. Oscar está en servicio. Lo vio y me llamó. No habían pasado ni cinco minutos que las mierdas esas ya estaban matando a todos. Entonces fue organizado. Pareciera que sí. Lo van a volver a hacer. Ahora que saben que pueden. Sí, eso me temo. ¿Qué propones? Él no sabe qué contestar. O sí, sabe perfectamente pero no quiere. Los pedazos de piedra le arden en la sangre. Se acuerda del nene arrastrando el brazo por el asfalto. Se queda en silencio y Crick lo mira con ansiedad. Intenta responder pero tose. Siente que los pedazos de la piedra se la acumulan en la garganta. Se la queman. Quisiera escaparse con jazmín. Quisiera desaparecer. A mí lo único que se me ocurre es ir ahora y matarlos a todos. A la lacra hay que hacerla desaparecer. Dice Crick. Él lo mira y siente una tristeza contaminada. Rabiosa. Tose sin parar. Siente que las piedras se desangraron. Y ahora son arena en su garganta. Crick le sirve un vaso de agua. ¿Estás bien? Quiere decirle que no está bien. Que las piedras lo calcinan por dentro. Que no se puede sacar de la mente a ese nene muerto de hambre. Toma el agua. No le quiere responder pero dice. Hay que agarrar varias cabezas. Envenenarlas y dárselas. Se queda callado. Duda pero sigue. Voy a dar la orden en un par de semanas. Hay que esperar a que se coman la carne que robaron y que no sospechen. Sería raro que se las demos ahora cuando nos acaban de atacar. Crick lo mira nervioso. Piensa varios segundos. Y sonría. Sí, esa es una buena idea. De esa manera cuando mueran envenenados va a ser evidente que fue por la carne que robaron. Nadie puede inculparnos. Lo tiene que hacer gente de confianza. Yo me encargo cuando sea el momento. Pero ahora va a llegar la policía. Es muy probable que los arresten. No creo que sea necesario. Detesta ser tan eficiente. Pero no deja de contestar. De resolver. De buscar la mejor solución para el frigorífico. ¿Y a quién van a arrestar? ¿A más de 100 personas que viven en situación carenciada? Marginal. ¿Cómo pueden saber quién lo mató? A Luisito. ¿A quién van a culpar? Si llega a aparecer en las filmaciones de seguridad quién lo mató, pues ahí sí. Pero para que llegue en ese momento va a pasar mucho tiempo. Sí, tienes razón. Pueden arrestar a dos o tres y vamos a seguir teniendo problemas con el resto, pero... ¿Cuántas cabezas necesitamos para matar a todos? A todos no. Pero van a morir suficientes para que se vayan. Claro. Esta gente está fuera de la ley. No deben tener ni documentos. La investigación puede durar años. En el Interim nos van a voltear más camiones porque ya saben cómo hacerlo. Mañana pongo gente armada para la llegada de los camiones. Sí, eso también. Aunque no creo que se arriesguen. ¿No les viste la cara de salvajes? Sí, sí las vi. Pero van a estar cansados y alimentados. Igualmente me parece bien que haya gente armada. Bien. Confío en que esto funcione. Él no le contesta. Le da la mano y le dice que va a volver a casa. Greek le contesta que sí. Que vuelva absolutamente. Que lo disculpe por llamarlo justo en ese momento. Cuando está saliendo del frigorífico, vuelvo a ver el camión destrozado. Las luces azules de la policía que se acercan. Y la sangre en el asfalto. Quiere sentir lástima por los carroñeros. Y por la suerte de Luisito. Pero no lo siente. Ya no siente nada. Llega a su casa y va directo al cuarto de Jazmín. En todo el día no miro el celular. Para controlarla. Es la primera vez desde que instaló las cámaras que se olvidó de chequearla. Abre la puerta del cuarto y ve que Jazmín está acostada. Con cara de dolor. Se toca la panza y tiene el camisón manchado. Se acerca corriendo y ve que el colchón está empapado de un líquido verde amarronado. Grita. ¡No! Sabe por todo lo que leyó. Que si el líquido amniótico es verde o marrón, hay un problema con el bebé. No sabe qué hacer más que alzar a Jazmín y llevarla a su cama para que esté más cómoda. Entonces, agarra el celular y llama a Cecilia. Necesito que vengas ahora. ¿Marcos? Agarra el auto de tu vieja y te vienes para la casa. ¿Pero qué pasó? Ven ahora, Cecilia. Te necesito ahora aquí. Pero no entiendo. Tienes la voz distinta. No te reconozco. No te puedo explicar por teléfono. Entiende que necesito que vengas. ¡Ya! Bien. Salgo ahí. Él sabe que ella va a tardar. La casa de la madre no está en la ciudad, pero tampoco está tan cerca. Corre a la cocina. Agarra repasadores y los moja. Le pone paños fríos en la frente a Jazmín. Intenta hacerle una ecografía, pero no puede detectar un problema. Le toca la panza y dice, Va a estar todo bien. Bebé, todo bien. Vas a nacer bien. Vas a estar bien. Le da un poco de agua. No puede dejar de repetir que va a estar bien todo. Cuando sabe que su hijo corre el riesgo de morir. No puede levantarse y preparar las cosas necesarias para el parto. Como hervir agua. Se queda quieto abrazando con fuerza a Jazmín. Que a cada minuto está más blanca. Cuando el cuadro que está sobre su cama, el cuadro de chagal que su madre tanto quería, de alguna manera le reza. Le pide a su madre que lo ayude. Esté donde esté. Escucha el motor de un auto y sale corriendo. Abraza a Cecilia. Ella se aleja y lo mira extrañada. La agarra del brazo y antes de llevarla a casa le dice, Necesito que tengas una mente abierta. Necesito que dejes de lado lo que puedas sentir y seas la enfermera profesional que conozco. No entiendo de qué me hablas, Marcos. Ven, te muestro. Ayúdame, por favor. Entran al cuarto y ella ve a una mujer en la cama embarazada. Lo mira con tristeza. Con cierto asombro y con algo de desconcierto. Hasta que se acerca más y ve que la mujer tiene la marca de fuego en la frente. ¿Qué hace una hembra en mi cama? ¿Por qué no llamaste a un especialista? Es mi hijo. Ella lo mira asqueada. Se aleja unos pasos. Se pone en cunclillas. Y se agarra la cabeza como si le hubieran bajado la presión. ¿Estás loco? ¿Quieres terminar en el matadero municipal? ¿Cómo pudiste estar con una hembra? ¡Estás enfermo! Él se acerca. Le levanta despacio. Y la abraza. Después le dice. El líquido amniótico es verde, Cecilia. El bebé va a morir. Como si él hubiera pronunciado palabras mágicas. Ella se levanta y le dice que empiece a hervir agua. Que le traiga toallas limpias. Alcohol. Y más almohadones. Él corre por la casa buscando las cosas que ella le pidió. Mientras Cecilia revisa a Jazmín y trata de calmarla. El parto dura varias horas. Jazmín empuja instintivamente, pero Cecilia no puede hacerse entender. Él trata de ayudar, pero siente el miedo de Jazmín y se paraliza. Solo atina a decir. Vas a estar bien. Todo va a estar bien. Hasta que Cecilia grita que puede ver un pie. Él se desespera. Cecilia le dice que salga. Que las está poniendo nerviosas a las dos. Que el parto puede ser complicado. Que espere afuera. Él se queda detrás de la puerta del cuarto. Con oreja pegada a la madera. No hay gritos. Solo escucha a Cecilia que dice. Dale. Por favor mamita, puja. Así puja. Tú puedes. Con más fuerza. Vamos. Como si Jazmín pudiera entender algo de lo que ella le está diciendo. Después. El silencio total. Pasan los minutos y escucha que Cecilia grita. No. Dale bebé. Date vuelta. Por favor. Casi. Por Dios, ayúdame. No te vas a morir, carajo. No mientras yo esté aquí. Vamos. Tú puedes. Por unos minutos no escucha nada hasta que escucha un llanto. Y entonces. Entra. Ve a su hijo en brazos de Cecilia que está transpirada con los pelos revueltos pero con una sonrisa que le ilumina la cara. Es un varón. Él se acerca y lo agarra. Lo acuna. Lo besa. El bebé llora. Ella le dice que hay que cortar el cordón. Que hay que limpiarlo y arroparlo. Se lo dice llorando emocionado y feliz. Cuando el bebé ya está preparado y tranquilo, Cecilia se lo entrega. Él lo mira sin poder creerlo. Es hermoso. Dice. Es tan hermoso. Siente que los fragmentos de la piedra se reducen. Pierden espesor. Jazmín está en la cama y estira los brazos. Los dos la ignoran. Pero ella abre la boca y mueve las manos. Intenta levantarse y cuando lo hace, choca con la cadera a la mesa de la luz y tira la lámpara. Los dos la miran en silencio. Traeré más toallas y más agua para limpiarla antes de llevarla al galpón. Le dice. Él se levanta y le entrega a su hijo a Cecilia. Que lo empieza a cunar y le canta. Él le dice. Ahora es nuestro. Y ella lo mira sin poder responder emocionada y confundida. Cecilia solo mira al bebé. Llora en silencio, lo acaricia y le dice. —¡Qué bebé hermoso! ¡Qué chiquito más lindo! ¿Cómo te vamos a llamar? Él va a la cocina y vuelve sosteniendo algo en la mano derecha. Jazmín solo atina a estirar los brazos para tocar a su hijo desesperada. Intenta levantarse de nuevo. Pero los pedazos de vidrio de la lámpara rota del piso la lastiman. Él se ubica detrás de Jazmín. Ella lo mira con desesperación. Primero la abraza y la besa en la marca de fuego. Intenta calmarla. Después, se arrodilla y le dice. Tranquila. Todo va a estar bien, tranquila. Le pasa uno de los trapos mojados por la frente para limpiar el sudor. Y le canta el oído, Summertime. Cuando se calma un poco, se para y le agarra la cabeza sosteniendo la del pelo. Jazmín solo mueve las manos intentando abrazar a su hijo. Quiere hablar. Gritar. Pero no hay sonidos. Él levanta la masa que trajo de la cocina y le pega en la frente justo en el centro de la marca de fuego. Jazmín cae aturdida, desmayada. Cecilia se sobresalta con el golpe y lo mira sin entender. Le grita. ¿Por qué? Podría habernos dado más hijos. Mientras arrastra el cuerpo de la hembra al galpón para faenearlo. Él le contesta con una voz radiante. Tan blanca que lastima. Tenía la mirada humana del animal domesticado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!